Eduardo Mateo, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, habla sobre el uso del lenguaje inclusivo, las resistencias que genera y su potencialidad para visibilizar la diversidad de géneros y profundizar en la educación sexual integral. Soy profesor asistente aquí en la facultad, estoy en la cátedra de Ética 1 y desde diciembre del año pasado como director del Centro de Investigaciones. El campo de estudio en el que trabajo es la filosofía vinculada a los estudios de género, hay una tierra que está arándose, que está produciéndose. A mí me parece que el rechazo tiene que ver porque esto que parece tan menor como es el uso de la arroba o el uso del asterisco o el uso de la X en el lenguaje escrito o el uso del les en el lenguaje coloquial de manera serio, de manera juguetona, en el modo como se lo use, lo que está poniendo en evidencia es justamente a todos aquellos que no están en el lenguaje convencional. En el lenguaje convencional, en ese lenguaje que naturaliza el uso del masculino neutro, en ese lenguaje no estuvieron las mujeres, en ese lenguaje no están las personas LGTB, en ese lenguaje hay muchísimos sujetos que no están presentes. Y justamente lo que hace el lenguaje inclusivo es, como el nombre lo dice, es incluir, poner en evidencia esa falta, poner en evidencia eso que no está presente. Obviamente, cuando se trata de sectores que son muy conservadores, cuando se trata de sectores que son sumamente reactivos a las modificaciones, empiezan a percibir que en ese pequeño movimiento, en ese pequeño movimiento hay algo del heteropatriarcado que se conmueve. Y entonces parece que hay que mantener el lenguaje intacto, parece que hay que mantener el lenguaje, como si fuese que el lenguaje no es algo que está en sus usos completamente, siempre en movimiento, ¿no? Y sin embargo, pese a que el lenguaje siempre está moviéndose, hay sectores sociales que hacen todo lo posible para dejarlo así como está. Bueno, los chicos, las chicas, o les chiques, como dicen ahora muchos pibes y pibas, lo que están haciendo con el lenguaje es una, a lo mejor puede parecer como una revolución insignificante, pero es de esos pequeños movimientos que muestran que las cosas no estaban bien como estaban y que hay otras cosas que hacer con el lenguaje. Creo que de fondo la idea es que el lenguaje no simplemente, como lo han mostrado muchos filósofos del lenguaje, que el lenguaje no solamente constata cómo es el mundo, no solamente nos dice cómo es el mundo, sino que hace cosas con las palabras. Y una de las cosas que hace con las palabras, y esto, digamos, lo que lo ha mostrado muy claramente en los 90, ha sido Judith Butler, es esto de que el lenguaje también generiza, y más aún, el lenguaje también se exúa. El lenguaje cuando dice algo acerca de los varones y de las mujeres, como varón o como mujer, está manteniendo un cierto reparto de lo sensible, cierta manera de ver el mundo, cierta manera de ordenar, de ordenar presuntamente de un modo necesario la relación entre sexo, género y deseo. Bueno, justamente, probablemente el modo más palmario en que se ve el modo en que se vinculan violencia normativa y usos del lenguaje, se ven los insultos. Puto de mierda, judío de mierda, abuelita de mierda, son distintos modos de hacer algo con las palabras. Herir, vulnerar, agredir, desacreditar. Frente a eso, los movimientos sociales vinculados a la diversidad han tenido siempre usos muy imaginativos. ¿Por qué? Porque se han válido, como dice Osvaldo Bossis, nos hemos apropiado de esos escupitajos y los hemos transformado en una flor que podemos poner en el ojal. Y con eso, lo que está diciendo, hemos podido agarrar el insulto y no dejar que el insulto cumpla con ese presunto cometido que es el de vulnerar o el de herir. Y justamente, por el contrario, de lo que hemos hecho con el lenguaje es transformar en una bandera. Hacer de un insulto un blason. Poques diputades que están indecises, les cuerpes gestantes... Yo entiendo que es el lenguaje inclusivo, pero hablar bien no cuesta nada, sinceramente. Esto les enseñan en los colegios. Son un mamarracho. La resistencia de las escuelas al lenguaje inclusivo, en estos días la resistencia de las escuelas al pañuelito verde, en las mochilas de las chicas y de los chicos, tiene que ver con la resistencia que suele tener, que suele tener, que no siempre pasa así, por suerte, que suele tener el espacio escolar respecto de la educación sexual integral. Digamos que la educación sexual integral, después de 12 años, todavía no esté implementada. Tiene que ver en parte con que el Estado no hizo todo lo necesario posiblemente. Pero también tiene que ver, y en particular en este momento donde el vaciamiento de todos esos programas es trágico. Pero no tiene que ver solo con eso, sino que tiene que ver con toda una serie de hábitos sociales y la escuela está llena de esos hábitos que hacen que la escuela tenga más facilidad para ser reproductiva, tiene más facilidad para mantener todo como está, para seguir fijando las instituciones, para seguir fijando los significados, para seguir fijando los cuerpos en un determinado lugar. Y entonces, justamente, la ESI, que sería una oportunidad para producir desplazamientos, claramente la ley, en uno de sus objetivos, dice que quiere, sin usar la palabra género, dice que quiere producir relaciones más equitativas o más igualitarias entre varones y mujeres. Así de una manera, de una manera así, muy magra y sin meter el género, porque en esos años era prácticamente imposible poner esa palabra, la ley invita a esos desplazamientos. Bueno, esos desplazamientos son muy difíciles de dar en las escuelas. Hay escuelas que tímidamente lo están haciendo, hay otras que lo están haciendo de una manera así, sumamente comprometida, pero bueno, en muchos sectores, esos movimientos, esos desplazamientos, esa conmoción que a veces la queremos sacar por la puerta, pero entra por la ventana, que la traen los chicos y las chicas así de una manera vigorosa, es un desafío que las escuelas tienen que tomar. Y a lo mejor, hasta una discusión crítica del lenguaje inclusivo puede ser una de las puertas que la ESI puede aprovechar para pensar las relaciones entre los varones y las mujeres, las relaciones entre quienes son heterosexuales y quienes no lo son, las relaciones entre quienes son cisexuales y quienes no lo son. Bueno, ahí hay que, hay mucha tarea por hacer y me parece que el lenguaje inclusivo sería una puerta. ¿Por qué fue tan oportuna la intervención de Pino y por qué fue tan aclamada? Porque dijo lo que lamentablemente no se estaba diciendo y que no se estaba diciendo lo mejor adentro del recinto, pero las pibas y los pibes lo estaban diciendo cuando transformaron esa primera parte de la consigna educación sexual para decidir, los pibitos y las pibitas empezaron a decir educación sexual para disfrutar. ¿Qué están poniendo cuando dicen disfrutar? Están poniendo lo que muchas veces la ESI no quiere ver, que es justamente el derecho que tienen los pibes y la piba también a tener placer y digo ese es un lugar desde donde uno puede mirar casi el feminismo todo de nuevo y cuando digo todo de nuevo no es porque piensa que el feminismo no ha dicho nada sobre esto, el feminismo desde hace décadas que viene el feminismo pro-sexo está insistiendo en que somos animales que quieren vivir de manera placentera, que quieren vivir su placer y bueno, en ese sentido estos animales sexuados que somos justamente somos sexuados en la medida que no pensamos solo a la sexualidad como un riesgo o como algo que es motivo de violencia, es cierto que eso es así, pero también es cierto que la sexualidad da la posibilidad del encuentro, da la posibilidad del placer, da la posibilidad de otro montón de cosas que no tienen nada que ver con la violencia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que entre las cosas que uno tiene que rescatar del lenguaje inclusivo es que el lenguaje inclusivo también puede ser una oportunidad para incluir el placer. ¡Gracias! 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 Gracias!